¡Hola! ¿Qué tal? Buenas noches. Primer programa del año 2019 de A Dos Voces. El mejor de los deseos para todos ustedes, de todos los que componemos A Dos Voces. Voy a apelar a cosas antiguas. ¿Se acuerdan? Cuando uno era chiquito decía que sea un año con salud para todos ustedes, con trabajo, que no es poco en esta Argentina. Porque una Argentina que en este año, el 2019, va a estar llena, llena de desafíos. Por lo pronto, un desafío político, ¿no? Porque es un año electoral donde Macri va a ir por la reelección, donde el peronismo va a ver si puede superar sus divisiones y puede ganar. Pero bueno, lleno de desafíos políticos. Los vamos a analizar esta noche con Sergio Berestein, analista político. Con él los vamos a conversar. ¿Qué es lo que podemos esperar? Por supuesto, también está el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Con él vamos a hablar de cómo está el gobierno parado, cómo va a enfrentar este año tan, pero tan importante y qué pasa con esta serie de aumentos que ya se anunciaron. Eso tiene que ver con los desafíos políticos del 2019. Pero ya que habíamos hecho la introducción a lo económico, ¿cuándo va a repuntar realmente la economía en la Argentina? Es lo que todos queremos, de una vez por todas, que el destino se apiade de los argentinos y que mejore nuestra situación económica, la de todos, que podamos vivir en un país mejor. Bueno, de esto vamos a hablar con el economista Claudio Zuccovici. Pero también, Marina, esto trae aparejado temas sociales, ¿no? Porque cuando anda mal la economía, se resiente lo social. Sí, Edgardo, vamos a estar hablando de lo que le depara a Cambiemos y a Mauricio Macri en este año, un año electoral, en materia de pobreza y también en materia de la calle. ¿Qué pasa con el control de la calle y la protesta social? Y también hay un desafío en la Argentina, y es terminar definitivamente con la corrupción y que avancen todos los juicios que involucran a gente acusada de corrupción, Sergio. Sí, así es, Edgardo. Y hoy vamos a contar cómo se montó un aparato de propaganda acá en fabricaciones militares. Un organismo poco conocido donde se pagó viajes a canes, pago por derechos de autor de temas de Roberto Sandro, un sinfín de gastos que hoy vamos a contar en una investigación exclusiva a dos voces. Muy bien, con Marcelo Bonelli, ya lo sabés, desde el miércoles pasado que está de vacaciones, merecidas vacaciones, pero acá con Marina Biuso, con Sergio Farella, con todos ellos vamos a hacer a dos voces que empieza de esta forma. Feliz año, quiero desearte lo mejor para este 2019. Esperamos no tener que hacer otra actualización tarifaria en el año 2019. El tweet de Macri quiero enviarle mis mejores deseos a Jair Bolsonaro en el día que asume como presidente de Brasil. Brasil, acima de todo, Dios, acima de todo. Bueno, así, como verás, cada año empieza con todo en la Argentina. Es así, estábamos hablando de los desafíos políticos para un año muy especial. Sergio Berenstein, a ver, ¿qué nos puede deparar este año? ¿Realmente es un interrogante o no? ¿O está un poco más claro? Sí, Edgardo, por supuesto, es un año muy, muy electoral y esto genera siempre incertidumbre. Hay una lectura estrictamente política que tiene que ver, naturalmente, por quiénes van a competir, cómo van a llegar cada una de las fuerzas, cuántas van a ser efectivamente competitivas. Pero lo más importante en términos de la recuperación económica es que el riesgo país no bloquee esa recuperación. Que la incertidumbre no se interponga en la eventual recuperación de una economía que todavía está muy, muy, muy afectada por la crisis cambiaria. Sergio, ¿otra vez los argentinos vamos a votar de acuerdo al bolsillo? Mira, Edgardo, en todas las elecciones, en todas partes del mundo, siempre el voto tiene un porcentaje enorme vinculado a la economía de los votantes. Y esta vez no va a ser la excepción en la Argentina, naturalmente. Pero nunca es el único tema. Siempre hay otras cuestiones que forman parte de una ecuación que es bien compleja y que depende de segmentos muchas veces acotados. Cuidado con esto. El gobierno llega a esta elección, obviamente debilitado por la crisis, pero con un piso bastante significativo de apoyo. Si a eso se le suman segmentos críticos del electorado que de aquí a octubre desean apoyar a Cambiemos, el presidente Macri tiene chances de lograr su reelección. Claudio, en materia económica, a ver, hablamos recién un poco con Sergio, son tantos los desafíos que por dónde empezar, por dónde se puede empezar para que estemos mejor los argentinos. Y empezaría por la columna de Sergio, porque gran parte de los desafíos económicos dependen mucho de los resultados políticos y de la credibilidad que tenga el sistema político. No sólo quién va a ganar, sino por cuánto va a ganar para que Argentina pueda hacer las reformas pendientes que necesita hacer para ser un país viable. Un país viable significa resolver de fondo su déficit fiscal de una manera mucho más ordenada. Decía Sergio, el riesgo país es muy relevante porque Argentina tiene déficit y necesita financiarse. El riesgo país es un indicador. Hay un economista inglés que se llama Tim Harford, que me gusta mucho citarlo, que él dice que los precios es el mejor indicativo para poder demostrarte cómo van las cosas. Y él pone un ejemplo muy simple. ¿Cuánto vale el metro cuadrado en un country o en un barrio cerrado, en una ciudad? Sabiendo sólo eso, ya te das cuenta cómo viven en materia de seguridad, en materia de salud y en materia de educación. Si en un lugar está 600 dólares vendedor y en el otro 3.000 dólares comprador, ¿hace falta preguntar más? Entonces, desde ese punto de vista, el precio es un indicador. Hoy el riesgo país muestra cierta incertidumbre. El tipo de cambio, si logran estabilizarlo, como hasta ahora, creo que es un muy buen indicador y creo que es determinante, mucho más que la libertad de cambio, que no se mueva lo suficiente para poder controlar la inflación. A partir de ahí, depende mucho de la política, aunque yo sé que muchos dicen que depende del bolsillo, como vos decías, van a ser el resultado de las elecciones. Marina, bueno, entre la política, entre la economía, está la gente y están los problemas sociales de la Argentina. Es un gran tema este, Edgardo, que es... A ver, el propio Mauricio Macri que ha dicho que quería ser juzgado en función de lo que pasara con la pobreza. Bueno, los últimos números no son favorables en este sentido. Si bien había empezado a haber un descenso, hubo un repunte. Un repunte en este caso es lo más negativo que se puede decir, ¿no? Digo, aumentó el número de pobreza. En marzo se van a conocer los nuevos números del INDEC. Y hay una complicación sincera en este punto. Estamos hablando de 750.000 nuevos pobres en apenas seis meses, ¿no? Y esto, todo esto se traslada en movilizaciones. Sobre todo esto, digamos, se montan los movimientos sociales y ponen un desafío sobre el control de la calle en un año electoral. Sí, porque además, a ver, si te aumentan los precios, te aumenta la canasta familiar que mide la pobreza y la indigencia, es una cuestión... Automáticamente tenés más pobres y más indigentes porque la canasta es más cara. A ver, no existió, digo, no me quiero meter en los terrenos económicos, más estando Sokovi que acá en la mesa, pero digo, no me quiero... No hubo paritaria que alcanzara, que empatara, que arañara siquiera lo que pasó en términos de inflación. Y eso se traduce inmediatamente en el aumento de la pobreza, ¿no? No se habló... No fue tan significativo el aumento de la indigencia, aunque lo hubo también. Pero estamos hablando de algo que pega especialmente, además, en determinado grupo social. Y hay una agenda de género también que se le va a reclamar este año a Mauricio Macri. A Mauricio Macri creo que a todos los candidatos, ¿eh? Me parece que a partir de la discusión de aborto, tema género se va a instalar en la campaña. Mauricio Macri salió con algunos anuncios. En el final tiene un problema que es que en general sus anuncios no terminan de enamorar al colectivo, digamos, al colectivo feminista. Y sobre todo que hay deudas que son mundiales, que no son solo de Mauricio Macri, pero que hablan de la brecha salarial. Y un dato, todos estos indicadores de pobreza afectan más a las mujeres, pegan más en materia de mujeres, ¿eh? Hay mayor porcentaje de mujeres en los empleos precarizados. Bueno, el tema de la calle, ¿no? Porque hemos visto... Bueno, gracias a Dios tuvimos un diciembre tranquilo, pero la calle siempre es un problema. Hubo que poner desde el gobierno mucha plata para las organizaciones sociales, para la gente que más lo necesita, para tratar de controlar la calle. Déjame decirte algo específicamente en este punto. Cuando vos ves, y esto se ve más claramente en los informes que hace la UCA, que en algún momento gustaban tanto y que ahora algunos ponen nerviosos, si la indigencia no tuvo un aumento tan importante como el que tuvo la pobreza, tiene que ver precisamente con la existencia de ciertas herramientas sociales. Esto hace que vaya a haber, digamos, además un nivel de movilización muy importante. En un año en el que saben que es donde tienen que salir a conseguir, además de que se necesita, me parece que plantea todo un desafío. Y en ese sentido, Edgardo, prepárate, porque el verano no va a ser tranquilo. Después volvemos con esto. Sergio, nos metemos en el tema de los desafíos judiciales, porque termina un año con la justicia bastante alterada con cortocircuitos, porque tenemos las investigaciones por corrupción, los juzgados federales que avanzan con esas... Y tenemos el lío bárbaro interno de la Corte Suprema. Sí, y además una agenda que para este año también, desde febrero ya, fijate, el 28 está citado a indagatoria Oscar Aguad, el ministro, por la quita de la deuda al Correo Argentinos. Una causa incluso que se había denunciado inicialmente al presidente de la Nación, Mauricio Macri, pero finalmente, por pedido del fiscal Policita, el juez Lijo cita a indagatoria a cuatro personas, entre ellas está el ministro Aguad, una causa que, claro está, golpea al gobierno en lo político y que ya en febrero ya te marca la agenda con esta citación de un ministro de gobierno, un ministro en curso, ¿no? Bueno, vamos a otro tema. Te digo, el caso de Obedrex, de Obedrex que viene ahora, dicen que en realidad todavía no terminó de explotar en su totalidad este caso de corrupción que nació en Brasil. Y vos muy bien lo decís, no terminó de explotar porque no vinieron las pruebas de Brasil, las confesiones de los arrepentidos que han declarado allá y que se supone que la Argentina ya hizo un acuerdo y que está próximo a venir toda la documentación, bueno, todavía no pasó y se supone que va a ser en este 2019, año electoral y que afecta tanto al kirchnerismo pero también al oficialismo. Bueno, y vienen, empiezan los juicios orales, algunos porque hay otros que todavía no tienen fecha, pero hay uno que tiene fecha y que le involucra a Cristina Kirchner. Sí, el primer juicio es el primer juicio que le expone a ella una eventual condena, más allá de que no va a ir detenida seguramente, más allá de que sea ese resultado porque como ya lo anunciaron hasta que no quede firme, pero el 26 de febrero la foto va a ser Cristina Kirchner sentada al lado de Lázaro Báez en un único juicio oral y público y que los va a tener a los dos como protagonistas y es por fraude en la obra pública, gran concentración de obra pública en manos de Lázaro Báez. Ya seguimos porque tenemos una noticia de Último Momento. Está grave, está muy grave Fernando de la Rúa, el expresidente argentino internado en la clínica austral, le colocaron tres stent. Ya sabíamos desde hace tiempo del delicado estado de salud de Fernando de la Rúa, se agravó en las últimas horas, en un ratito vamos a estar con Nuria González Rouco con nuestro móvil allí en la clínica austral porque la situación se complicó en las últimas horas el expresidente argentino, recordemos, fue presidente por la alianza, un gobierno corto que terminó en un estallido social en la Argentina, está grave, en un ratito nos comunicamos con Nuria desde la clínica austral. Vamos a saludar al ministro Dietrich, ¿qué tal? Hola, te mando. Buen año, creo que todos queremos que sea un buen año. Totalmente, estamos acá al comienzo del año, vos, Marcelo, te dejas solo en el verano. Enero además son los meses de la economía, históricamente. Pero antes que nada esperemos que se recupere el expresidente Fernando de la Rúa, yo estuve con él el día del Colón del G20 y bueno, toda la linda familia que tiene él. Sí, una situación que él había pasado ya por otras intervenciones quirúrgicas de corazón y bueno, ojalá que pueda superar esta. Dietrich, ¿qué dicen ustedes? ¿Menos May que se fue el 2018? ¿O no? Yo qué sé, todos los años pasan, somos más viejos, fue un año... Los periodistas cada vez vemos más cosas y no queremos ver más cosas. Fue un año creo que con muchas caras, claramente hay una cara de alto impacto, muy visible y que creo que tuvo mucha participación en la vida de la gente y en la discusión de la opinión pública y los medios, que fue la crisis económica, algo que no estaba esperado y que ya hemos hablado los por qué de ellos, que tuvo un alto impacto. pero creo que hay otra cara que a veces queda un poquito escondida pero que algunos comentarios hiciste. Entonces en Argentina en el 2015 no había una ley del arrepentido. Si alguien quería arrepentirse siendo funcionario, empresario, lo que fuese, por hechos de corrupción relacionados a lo público, a la administración pública, no existía esa figura. Nosotros la impulsamos, se votó y este año por primera vez se vio la utilidad de eso y hace seis meses, digamos, la causa de los cuadernos creo que es primero de agosto, si no me equivoco, así que menos de seis meses, explotó todo esto que todos intuíamos. De hecho, esta denuncia de Vialidad que comentabas recién por la cual va a estar Cristina y Lázaro Báez, la expresidenta Kirchner y Lázaro Báez en el banquillo, es una denuncia que hicimos nosotros en Vialidad, por lo tanto, teníamos elementos para sospecharlo, pero lo vimos y la justicia avanzó a un ritmo totalmente inusual respecto a lo que pasaba en la Argentina en el 2015, que ni siquiera se investigaban estas cosas. Yo creo que de todo este año hemos tenido distintas caras, hemos avanzado enorme con muchísimo, con todas las obras de infraestructura, llegamos a 600 kilómetros de trenes de carga, que es un hito al cual no se llega de que se construyen los trenes de renovación de vías, hemos inaugurado nuevos metrobuses, hemos llegado ya a duplicar la cantidad de autopistas que están en construcción, venimos avanzando enormemente una agenda que también, Edgardo, no es visible, pero que tiene altísima importancia que es la desburocratización de la economía. Yo creo que todos los que nos escuchan, la gente que trabaja acá, sufrimos, o se sufre el Estado siendo empresario, siendo pymes, siendo empleado, siendo ciudadano, de ese Estado que te hace todas las cosas complicadas. Bueno, ahora, por ejemplo, este verano ya podés tener tu seguro digital en el teléfono y no tenés que tener el papel y que te llega el comprobante de pago. Digamos, una pequeña cosa pero que simplifica temas de la vida diaria. Estuve yo en Bariloche en uno de los viajes que he hecho este año y conocí a una persona que tiene una pyme que se llama Manila que exportan salmón fresco y congelado a Estados Unidos. Es mucho mejor exportar salmón fresco que va en avión porque tiene mejores precios el congelado de embarco. Por la burocracia tuvieron que dejar de exportar salmón porque la aduana no le permitía verificar en Bariloche entonces tenía que mandar el camión a Ezeiza. Esos chinos que estamos acostumbrados a nuestra economía lo estamos resolviendo después de dos años o tres vuelve a exportar salmón fresco ahora esta temporada que arranca. Y de esas pequeñas cosas en las cuales hay que destacar que el presidente que Mauricio está al frente de esas cosas también este año ha sido un año de enormes avances que continúan el año que viene. Ahora, en el medio de todo esto a usted no le escapará porque la gente lo que se pregunta nos preguntamos todos pero ¿van a seguir los aumentos digamos porque han golpeado y mucho este año un año con inflación alta muy alta los aumentos en los servicios públicos fueron duros? Se anunció a fin de año un nuevo cronograma primero antes de ver lo que va a pasar ¿por qué se eligió esa fecha? Porque muchos dicen pero tuvieron que elegir justo fin de año y otros dicen bueno mejor que te lo digan ahora y no después A mí que yo es uno de los temas que Fue protagonista digamos que fue protagonista pero que en la conversación siempre preguntan es cuándo va a aumentar el transporte ¿por qué te preguntan cuándo va a aumentar el transporte? Por un lado porque hay inflación y los precios de la economía aumentan en el transporte creo que todos coincidimos que recibimos un descalabro en todos los temas tarifarios y subsidios de servicios públicos había un descalabro total en todos el transporte yo lo conozco bien hace tres años no hace 20 hace tres años el transporte en Córdoba valía más de tres veces que en Buenos Aires un cordobés que se iba a subir a un colectivo pagaba tres veces más que alguien que vivía en González Catán o que vivía en Belgrano digamos algo que no tenía ninguna razón de ser durante años las tarifas de transporte en una Argentina que también tenía inflación del kitchenerismo no se tocaron falta de infraestructura tuvimos un accidente trágico consecuencia de eso y tuvimos accidentes todos los días o situaciones muy negativas todos los días por la falta de inversión en infraestructura que muchas de esas no se conocen como cuando el colectivo no puede entrar porque la calle es de tierra porque no se pavimenta y la mamá no puede llevar a su hijo al colegio eso es parte de la tragedia que vivimos que esas tragedias individuales no se ven y que fue consecuencia de todo esto mal que hizo entre otras cosas en el transporte del kitchenerismo nosotros estamos resolviendo esto de una forma gradual acompañándonos a los más vulnerables a los que más viajan sabiendo que cuando anunciamos que aumenta el transporte es una noticia que no le gusta a nadie que claramente la gente prefiere que no suceda pero este cuadro que se anunció de transporte y también de aumento de luz y de gas es así se queda así es así se queda así no hay que esperar sorpresas y lo que dimos también porque ahora para que haya una previsibilidad se puede hacer el 27 se puede hacer el 3 de enero digamos me parece que eso es anecdótico dentro de pero la gente lo puede tomar para su contabilidad decir bueno nos dijeron que entre esta fecha y esta fecha son estos porcentajes de aumento si son esos no es que después se van a modificar son esos obviamente están bajo ciertos criterios que creemos que no van a cambiar por lo tanto podemos afirmar que esos son los aumentos que van a regir durante el año que viene y después que digamos esto es una parte del año que viene después va a depender todo de cómo vaya la inflación una vez que lleguemos al final de estos anuncios a ver nosotros estamos trabajando y esperando una caída fuerte de la inflación que no tengo duda que se va a dar ya se observó en noviembre se va a observar seguramente en los indicadores de diciembre tuvimos picos de inflación muy altos este año que son muy negativos para la economía y en eso creo que hay un consenso no se esconde nada bajo la alfombra hoy se ven las cosas se las mira se las reconoce y se trabaja para resolverlas dentro de esas de la inflación pasada de la inflación futura es estas actualizaciones que hicimos usted lo hubiera escuchado a Bernstein y a Suchovitsky y los dos dijeron lo mismo tenemos un riesgo alto subió hoy mucho ¿por qué se desconfía? hoy no subió mucho no no bueno subió durante el año bajó ahora en la última parte del año pero digo en los últimos días pero digo ¿por qué se desconfía tanto la Argentina? porque tenemos una historia porque hay elecciones y y si bien muchos consideran que creo que lo dijo Sergio que Mauricio Macri tiene una alta probabilidad de ganar o que es posible que gane también por baja que sea la probabilidad de que no gane Mauricio Macri esto genera incertidumbre y temor de que Argentina vuelva para atrás en todos los avances que hicieron estos años porque en el 2001 un congreso aplaudió un default y en Brasil no pasó eso digamos entonces se mira más de confianza si entre ellos dos uno viene diciendo mira lo que te debo no sé si te lo voy a pagar o te lo voy a pagar como quiero y el otro dice no mira yo voy a respetar mis deudas haciendo el esfuerzo que sea y hay uno que genera más confianza que el otro y en el mundo estas cosas son así por eso la mayoría de los países hacen las cosas bien porque saben que el que paga los platos rotos no es ni el funcionario que declara el default ni es el que hace el cepo ni es el que aplaude sino que es la gente que no hay una inversión y no consigue el trabajo suficiente no consigue trabajo y eso es el largo camino que estamos haciendo nosotros sin atajos de decir la verdad de reconocer las dificultades de hacer los deberes para que vaya pasando el tiempo y vayamos generando la confianza en el mundo para que ese riesgo país vaya bajando y después en el 2019 con una reelección si seguimos haciendo las cosas bien siga reduciéndose vaya a caer más inversiones y cada vez haya más trabajo en Argentina que es lo que todos buscamos pero que lamentablemente Argentina en las últimas décadas no ha tenido capacidad de generar empleo formal de calidad ¿Usted está en el gobierno dentro de la línea de los que dicen hay que cambiar el estado de ánimo de la gente con resultados concretos ¿hay que cambiarle el ánimo a la gente? No sé si hay dos líneas ahí lo que sí creo es que la gente digamos la gente es difícil hablar de la gente pero es argentino todo nosotros lo que está dentro de cámaras la realidad es que hay distinta gente con distintas expectativas y distintas situaciones hoy el que tiene el comercio en Mar del Plata está en un muy buen momento el que trabaja en un restaurante en Mendoza está en un muy buen momento vamos a tener las mejores temporadas de turismo y las pymes le van a decir yo con las tasas que hay no puedo no puedo contratar más gente la realidad es que esos están contratando más gente soy quien las tripulantes de cabina de JetSmart que conocí el otro día JetSmart es una compañía chilena aérea que empezó a volar la semana pasada y empieza a volar en doméstico en marzo y las chicas jóvenes que había 12 ahí y que cada una me contó su historia de dónde vienen estaban todas felices después claramente hay gente que este año ha tenido y ha hecho un gran esfuerzo y está haciendo un gran esfuerzo pero sí siento que en general hay esperanza de que estamos recorriendo el buen camino y que vamos para algo bueno yo siento que eso está en general en la gente y es lo que vivo yo en el contacto eso no significa que no haya preocupación que en algunos casos no haya angustia y que no haya y que claramente hay una expectativa de que lo antes posible las cosas vayan mejorando Usted habló de la obra pública la obra pública es muy importante para cualquier país porque eso genera trabajo ahora para tener obra pública necesitamos plata está la obra pública pendiente ustedes siguen garantizando que lo pendiente lo que está en marcha eso va a terminar se va a hacer no es que garantizamos es que este año 2018 hace un año con un avance enorme en infraestructura en Argentina y esto no es una percepción es información y puedo decirte en Morón se inauguró un metrobús que no había un metrobús en Morón en Neuquén se está construyendo un metrobús que no había un metrobús en Neuquén hemos terminado kilómetros de autopistas en lugares donde no había en la ruta 8 y hemos avanzado con kilómetros de autopistas que se van a terminar en el 2019 algunas en el 2020 otras el que lo está viendo es decir pero mirá que nos metieron en un aumento de autopistas ahora el promedio 33% pero sí pero es consecuencia también de que hubo inflación y que reconocemos que hubo inflación y que si no aumentamos los peajes la realidad que las obras que se están haciendo en el acceso oeste por ejemplo en el acceso norte que estamos hablando entiendo de eso el tercer carril a Tigre los terceros y cuartos carriles en acceso oeste la duplicación del puente del kilómetro 50 que los que viven ahí en la zona de Pilar saben que eso es un caos los fines de semana todo eso no se haría y no se haría el mantenimiento adecuado de la autopista el año que viene Edgardo vamos a inaugurar dos viaductos ferroviarios de más o menos 8 kilómetros el del San Martín el del Mitre y vamos a continuar con el del Gran Sur ¿sabes hace cuánto nos hace un viaducto ferroviario? el viaducto es la vía elevada del tren desaparecen todas las barreras abajo de la vía hay comercios espacio público etcétera etcétera ¿sabes hace cuánto nos hace un viaducto ferroviario en Argentina? no ¿se animan a decir? digan una fecha ¿cuántos años? por lo menos 60 40 no, no tengo la menor idea 100 años 1912 el último viaducto ferroviario Sergio que viaja bastante a Estados Unidos ¿has visto en alguna ciudad importante de Estados Unidos alguna barrera con paso a nivel en las ciudades? no hace mucho no existe hace 40 años eso pasa Japón en la ciudad de los trenes y no hay una barrera en la ciudad no existe a ver nadie puede pero espera con esto que te quiero decir Edgardo que la realidad esto que empezó la obra en el 2016 que la estamos terminando en el 2019 con una diferencia de 2, 3 meses o menos de lo que nos hemos propuesto hace 100 años no se hace en Argentina hoy hoy tenemos terminadas en construcción o contratadas la misma cantidad de autopistas que se hicieron en los últimos ahí no les voy a preguntar 65 años hoy estamos haciendo en un periodo que va a terminar siendo de 4, 5, 6 años que se termine todo lo mismo que en 65 años y en cada una de las autopistas el otro día hubo un accidente en la ruta 8 fatal que si hubiese terminado esa autopista en el 2010 cuando tendría que haberse terminado porque empezó en el 2006 con el quichenerismo esa gente hoy estaría sin ningún problema en la ruta 5 hubo otro accidente fatal de una persona que hizo una tremenda imprudencia que es vuelta en U en una ruta una locura total pero en una autopista eso no lo podés hacer aunque lo quieras hacer esa ruta por PPP está en construcción hoy en Argentina entonces la estación Retiro la estación Retiro no sé si han ido la estación Retiro desde que se hizo se fue degradando 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 hoy la hemos recuperado integralmente entonces con esto que te digo hemos hecho mucha obra este año y el año que viene vamos a tener niveles récord de obra pública como nunca existió en Argentina superando todos los años anteriores nuestros pero eso está bueno porque además genera genera trabajo para la gente ahora también lo que es importante es que se recupere el poder adquisitivo de la gente que la gente tenga más plata en el bolsillo porque si la gente tiene más plata en el bolsillo puede hacer uso de muchas de las obras públicas que hay que pagar que están haciendo ustedes puede usar los servicios públicos que mejoran digamos la gente lo que necesita es un poco más de plata en el bolsillo totalmente de acuerdo y este año y nuevamente porque es tan mala la inflación y porque impacta en el salario digamos por eso es mala la inflación y por eso el mundo resolvió el problema de la inflación porque la realidad es que en algún momento hace 30 años la inflación era un problema en el mundo hay economistas y analistas que pueden hablar mucho mejor de esto que yo esto dejó de ser un problema en el mundo porque los países se dieron cuenta en que hay algunos elementos que son los que generan la inflación entre ellos sistemáticamente gastar más plata de la que tenés y algunas otras cosas más ¿cuándo espera una? pero entonces vos decís el 2018 después de contestarte me quedé pensando en el 2018 pasó algo muy importante a partir de los problemas que tuvimos ¿no? porque con los problemas tenés dos posibilidades o aprendés o no aprendés en Argentina lamentablemente no hemos ido aprendiendo los problemas y nos hemos ido equivocando con la misma piedra sistemáticamente este año que terminó creo que aprendimos algo y que es que hubo un cierto consenso en la clase dirigente política y la clase dirigente en general con cierta racionalidad y eso gente del espacio cambiemos gente de espacios opositores otros grupos dirigenciales de que Argentina no puede gastar más de lo que tiene y eso con mucha discusión terminó en un consenso entre comillas que fue el presupuesto en el cual en el Senado lo votaron dos terceras partes del Senado decir señores hay que hacer un esfuerzo entre todos pero no tenemos que gastar más de lo que nos ingresa si eso queda como política de Estado como una visión de país todos estos problemas que tenemos con la inflación y todas estas cuestiones que estamos hablando antes seguro en el tiempo van a ir desapareciendo ¿cuándo cree usted que vamos a sentir los argentinos en la recuperación de la economía? es difícil predecirlo no es mi rol yo creo que como te dije antes en estos procesos también hay sectores y nuevamente invitaste a los economistas y analistas que lo pueden describir y hasta con una mirada obviamente más lejana el turismo es un sector que está teniendo una reacción muy importante a pesar de los malos indicadores que hay en muchos sectores todos los meses hay más gente que viaja en avión y este año va a ser récord histórico la gente que viaja en avión en Argentina pero si siguen los conflictos en la aerolínea la gente se va a ir a buscar otra aerolínea ahora hablamos de eso si querés pero la realidad que diciembre nuevamente creció el tráfico aéreo este año es el año donde más gente viajó en avión tanto en doméstico como internacional en la historia de nuestro país nunca hubo tanta gente hay un montón de actividad que se viene atrás de eso el sector del agro el agro tuvo un año malísimo por la sequía este año va a tener todo indica que las condiciones climáticas favorables y a su vez un mejor tipo de cambio las economías regionales las economías regionales desde los arándanos la manzana la madera y todo lo que podamos ir la lana está teniendo una reacción una situación muy favorable entonces en esos sectores de la economía claramente la situación económica ya ha ido mejorando y va a ir mejorando en otros sectores va a ser más lento si estuviese acá algún representante de la industria automotriz usted conoce muy bien el paño le diría bueno la venta de autos ha caído eso es un sinónimo 11% un sinónimo de lo que está pasando en la Argentina porque el argentino es el que va a cambiar su auto Cristiano Ratazzi le diría eso mira como estamos mi familia los evito pero a ver nuevamente si termina el año con 800.000 autos vendidos en el 2009 cuando fue una crisis en el mundo fueron 500.000 autos este año van a ser 800.000 autos vendidos estos últimos meses han sido duros para el sector pero por otro lado nuevamente el vehículo más vendido de Argentina ¿sabes cuál es? no voy a hacer algo en la encuesta de vuelta vos la sabés Hilux la Hilux y ¿cuál era antes el vehículo más vendido? era el Gol y ahora este año creo que es el tercer año o el segundo año porque el que podía ir al Gol hoy no tiene la plata para ir no por eso no por el campo porque la realidad es que el vehículo ahora ese vehículo es un bien para producir y es muy bueno que esa matriz cambie de que haya mucha gente que compra camionetas y que encima en Argentina se generó un clúster de camionetas y que este año empezó a producirse una nueva camioneta en Argentina que fue la Nissan y el año que viene creo que arranca la Mercedes Benz entonces en todo tenés distintas caras y la realidad que en esas caras son todas reales no es que una es cierta y otra no lo que sí es cierto es ¿tuvo un impacto negativo en nuestra automotriz? sí ¿terminan siendo uno de los mejores años de la historia? sí el año que viene el primer semestre de la industria de la automotriz o el primer cuatrimestre ¿va a seguir teniendo desafíos? sí y no tengo dudas que después se va recuperando pero es importante porque esa industria se lleva también de la mano con la industria metalúrgica y conoce las actividades sí pero vos fíjate en el mes de noviembre fue el primer mes después de mucho tiempo por ahí ustedes tienen la cifra que se exportaron más autos a Brasil se exportaron más autos a los que se importaron entonces es cierto que cayó el mercado interno pero también es cierto que creció mucho la exportación y que con un Brasil creciendo como todo indica con la asunción de Bolsonaro va a crecer más la exportación y esa industria derivada también va a crecer te doy un dato más el año que viene va a ser el primer año después de 20 años que el mercado doméstico aéreo va a ser más importante que el mercado internacional en el año 99 fue el último año donde volaban más había más vuelos dentro del país que todo eso se hace con industria nacional porque sea Flybondi Aerolíneas Latam o Norwegian o JetSmart son aviones que están registrados en argentino con pilotos argentinos etcétera el 99 fue el último año que esa industria nacional que transporta a la gente adentro era más grande que lo que eran los vuelos internacionales pasaron 20 años donde los vuelos internacionales fueron creciendo mucho más que los domésticos y por primera vez ahora se revierte eso es que es es más actividad en argentina es más empleo en argentina entonces y estas son esas esas caras que las miremos como las miremos te dan una información u otra ahora vamos a volver a Bolsonaro y Brasil y la Argentina pero no me quiero ir del tema de las aerolíneas porque el tema de aerolíneas argentinas en constante conflicto a ver yo he hecho en los comienzos periodismo sindical así que sé lo que es lidiar con varios gremios no es fácil para cualquier actividad donde hay muchos gremios son gremios opositores pero el conflicto permanente de aerolíneas hace que la gente dice ¿qué tomo yo? y yo me saco un pasaje por la duda en otro lado por si me dejan parado los de aerolíneas digamos no es algo que invento es así es el pensamiento de la gente es una pena pero es así y ahí tenés si pones algún audio de Viró va a decir que estamos en una crisis aérea con una situación dramática y que por eso han hecho no sé cuántos paros ¿no? y toda esta información que es chequeable digamos son datos no son opiniones es 7 millones más de pasajeros que en el 2015 volando en avión 7 millones no estamos hablando de 50 mil rutas domésticas hoy hay 153 versus 92 en el 2015 internacional hay 168 versus 100 se duplicaron la cantidad de pasajeros en el 2018 respecto al 2015 que vuelan en el país sin pasar por Buenos Aires es cierto que muchos de estos sindicalistas no saben lo que pasa en Tucumán en Iguazú en Ushuaia realmente lo desconocen hay un hub Córdoba que no existía que antes en Córdoba había 7 conexiones ahora hay 18 hay 4 empresas nuevas que contratan gente en Argentina Avianca JetSmart Flybondi y Norwegian hay 2000 empleos más de los que había en el 2015 y luego que viene se van a sumar otros 500, 800 o 1000 empleos más hay casi 20 aviones más que lo que había en el 2015 el año que viene va a haber 30 aeropuertos totalmente renovados en 18 años año 98 año 97 año 2015 en Argentina se hicieron dos pistas nuevas para aterrizaje de aviones dos en 18 años en 4 años estamos haciendo 15 pero entonces porque bueno termine hay un aeropuerto low cost el primero en Latinoamérica ese aeropuerto low cost va a haber pasado por ese aeropuerto este año va a haber pasado no pasaron por ese aeropuerto este año 700 mil personas 700 mil personas Edgardo donde no iba una persona que hay 600 personas trabajando que genera actividad en la zona estamos poniendo tecnología renovando toda la tecnología de todos los aeropuertos son todas terminologías difíciles pero los que saben de temas aéreos los ILS los aguos los sistemas de comunicación todo nuevo estamos haciendo hoy se instalaron sistemas de rayos automáticos en Tucumán y en Salta hace tres semanas lo hicimos en Aeroparque en Esaiza y en Palomar ¿cómo se hace el sistema de rayos? cuando caen rayos no puede operar lo que se llama la plataforma era una persona que decía y me parece que los rayos están cerca y decía no se suspende la operación ahora hay una computadora que te dice exactamente a qué distancia están y se suspenden no no todo eso lo estamos haciendo lo hicimos estos tres años con todos estos cambios estos impactos respecto a 2015 ahora pero entonces ¿por qué le paran? porque usted tiene los dos gremios de pilotos aeronavegantes técnicos de vuelo le pido disculpas a los otros gremios de aeronavegantes porque no me acuerdo es con datos porque la realidad que yo veo en general cuando les preguntan no hay datos con datos hay que decir si está pasando todo esto ¿por qué? porque vos lo dijiste en tu pregunta Edgardo el mes de diciembre crece ahí estamos sacando mañana toda la información con todo el detalle 15% interanual los pasajeros en cabotaje en Argentina 15% interanual cuando en diciembre de pasado había crecido 12% interanual aerolíneas lamentablemente ¿sabes qué pasó? cayó ¿por qué? por estos señores por lo que ellos dicen y se atribuyen una autoridad sobre aerolíneas que son los causantes de los males de aerolíneas porque aerolíneas hasta ahora venía creciendo sin conflictos venía creciendo todos los meses y de hecho este año aerolíneas tiene récord histórico de pasajeros ¿cuándo cae la cantidad de pasajeros? noviembre y diciembre ¿qué pasó en noviembre y diciembre? hubo paro ¿y qué hace la gente? cambia aerolíneas exactamente porque la gente agarra y dice che si va a haber paro me voy mira no sabés quién es Gladys Law ¿no? no no Gladys Law tiene una agencia de viaje en China en Shanghái Shanghái es una de las grandes ciudades chinas yo estuve con ella en el 2017 la nombramos representante de aerolíneas para que potenciara el mercado chino y que la gente los chinos que hay 120 millones de chinos que viajan al exterior que son los grandes mercados a traer para que vengan en Argentina por ejemplo vengan a Argentina y a su vez vengan aerolíneas a través de Roma a través de Madrid a través de Nueva York o de Miami hemos ido avanzando mucho me escribo para fin de año con Gladys Law y le pregunto Gladys ¿cómo viene la cosa? me dice ministro que no haya más paro de aerolíneas la china Gladys Law preocupada por los paros de aerolíneas ¿por qué? porque cuando ella manda a un pasajero de Shanghái a Madrid para hacer conexión con un vuelo de aerolíneas si hay un paro y lo dejan ahí a ella el chino lo mata te imaginarás y nunca más en su vida ese chino y todos los chinos amigos del chino ese van a volar en aerolíneas o van a venir a Argentina entonces el impacto negativo que tiene la irresponsabilidad de estos señores que lamentablemente hacen política jugando con la gente es cada una de estas anécdotas cuentas o situaciones que pasan Dietrich lo yo al tema de Brasil ¿usted le tiene fe a que Bolsonaro no va a terminar arruinándonos el 2019? si es una cuestión de fe te digo si tengo fe que va a ir bien Brasil en el año que viene tengo esperanza y expectativa ¿en cuánto puede perjudicarnos ese perfil proteccionista que él tiene? y de decir Argentina no es tan importante para nosotros yo creo que no hay no creo que hay que caratular me parece que muchas veces estamos buscando ubicar a una persona en un lugar yo en general cuando leo lo que dice contextualizándolo donde lo dice en general no dice cosas muy razonables y lo que él plantea basta de corrupción basta de privilegios es la misma agenda que tiene Macri digamos ahí se sientan la primera 10 minutos estamos de acuerdo en todo esto y Macri le puede contar yo en el 2015 hice todo esto cambié la forma en que se licitaba la hora pública logré una reducción de 50% de los costos de construir una autopista generé competencia hicimos denuncias penales al gobierno anterior hoy hay causas judiciales están siendo procesadas etcétera etcétera ahí ya hay un acuerdo en el medio está la balanza comercial la industria automotriz sí pero él plantea tenemos que estar más integrados al mundo es la misma mirada que tiene Mauricio Macri por lo tanto no veo que no hablé con Furi que creo que lo veo el canciller mañana pasado que él estuvo en la asunción pero yo no veo que haya ningún motivo de algo disruptivo sí de alguien que tiene convicciones y que obviamente hay que construir relaciones la última Dietrich ¿por qué considera que bueno o si es producto de la caída de la imagen de Macri que se mantuvo la imagen de Cristina o subió ni idea está Sergio acá para explicarlo no no pero digo porque hoy la preocupación del gobierno no sé si se vio igual o el negocio del gobierno es la polarización Cristina Macri no hay negocio no 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 negocio político no hay negocio político nosotros genuinamente Edgardo genuinamente tenemos la convicción que la gente nos eligió para gobernar cuatro años y resolver los problemas de la gente y resolver los problemas de la gente es hacer un metrobús en Calchaquí como estamos haciendo hacer un metrobús en San Martín en la ruta 8 como estamos haciendo o que en abril de lo que viene vas a estar en una parada del colectivo y con en tu teléfono vas a ver todos los colectivos de jurisdicción nacional que son y los de la ciudad de Buenos Aires y gran parte de la provincia en cuanto llega el colectivo y que para eso venimos trabajando hace dos años poniendo todo un sistema tecnológico para que el colectivo informe donde está reviendo los recorridos que se dé alta el conductor de colectivo etcétera etcétera y hablando de conductores quiero decirte una cosita eso es para que la gente nos eligió y la realidad que lo que nosotros tenemos que hacer que todavía nos queda un año de gobierno que no es poco es un cuarto 25% es trabajar todos los días para resolver los problemas a la gente y la gente yo no tengo ninguna duda los argentinos van a elegirnos o no nuevamente el 2019 en función de cuántas cosas hemos hecho para resolver el problema de la gente que no somos solo nosotros digamos es también el chofer de colectivos que se hizo bastante público de nombre Iván de la línea 161 que una persona un señor en el colectivo tuvo una descompensación y medio que lamentable como que se moría él hizo RCP la recuperación cardiopulmonar a partir de que un grupo de línea de colectivos están capacitando a los choferes en esto y les salvó la vida y esto es parte de las cosas que van pasando de resolver los problemas a la gente yo hoy estuve viendo la capacitación estamos avanzando para que esto sea obligatorio toda la línea de colectivos ya lo hicimos en los trenes y esta es la agenda de todos los días y es la agenda por la que la gente nos va a elegir o no en función de lo que sienta cuando voten en lo que viene usted considera que en realidad la gente va a depender todo de más que hagan de lo que ustedes van a hacer que de lo que puede hacer el peronismo 100% no tengo ninguna duda que eso va a ser así y por eso esa mirada de la conveniencia o no de Cristina o no creo que si bien puede ser algo para la construcción teórica de la discusión política yo no tengo ninguna duda que la misma forma que la gente nos fue eligiendo nosotros en la ciudad por lo que hacíamos que la misma forma que la gente confió en nosotros y confió en Mauricio Macri de que le iba a decir la verdad y que iba a trabajar para resolver los problemas lo mismo va a suceder en la elección de la que viene Dietrich gracias ojalá que todos tengamos un mejor año no más allá de la felicidad muchas felicidades y nosotros nos metemos en el fenómeno Bolsonaro que ya es presidente de Brasil vamos a unir al pueblo valorizar la familia valorar a la familia no podemos dejar que ideologías nefastas dividan a los brasileños ideologías que destruyen nuestros valores nuestra preocupación será con la seguridad de las personas de bien y asegurar el derecho de la propiedad y de legítima defensa que Dios bendiga esta gran nación Brasil por encima de todo Dios por encima de todos bueno coincido con Marina Abiuso que si alguien sabe qué es lo que pasa en Brasil es Eleonora Gossman la corresponsal de Clarín que fue la primera periodista que anticipó lo que podía ser Bolsonaro en ese país ¿cómo estás Eleonora? buenas noches hola buenas noches ¿cómo estás? bien a ver hablamos recién con Dietrich con el ministro está acá Bernstein Zuccovici también para hablar de economía ¿qué podemos esperar Eleonora de Bolsonaro? mirá es muy complejo hablar de Bolsonaro porque se pueden esperar muchas cosas y muy diferentes hoy fue de alguna manera una expresión de todo eso él tuvo una reunión fue la asunción del ministro de defensa donde reivindicó muchísimo el papel de los militares en su gobierno después hubo que fueron claves también con el que fue representante del gobierno y el secretario de Estado Mike Pompeo que tuvo una reunión específica con él y con antes de eso con el canciller Ernesto Arauzo y ahí se definió un alineamiento muy claro que casi había venido definiendo y finalmente habló el ministro de economía Pablo y también dijo los usos que con algunas discusiones aquello que se espera que se o aquello que se esperaba que fuera más importante Eleonora a ver mucho se habla se le dio importancia o no a la ausencia de Macri en la asunción no dicen no bueno fue el primero enero era difícil aquí no se habló del tema voy a serte sincera si vos ves los diarios que es el lugar de transmisión que puede haber o no de esto no tuvo importancia además de alguna manera Macri mandó un tweet donde él dijo lo felicitó a Bolsonaro y hizo lo mismo que hizo después de todo Trump que también lo felicitó otra vez bueno por otro lado Macri también estuvo representado por su canciller o sea que no es que hubo una ausencia del país Eleonora cuando Bolsonaro dice que con Macri con el gobierno argentino el gobierno de Brasil van a caminar juntos pero en otra dirección digamos distinta a la de Cristina y a la del gobierno anterior brasilero ¿qué dirección te imaginas vos que es? Mira para mí el tema de la relación con Macri pasa primero por un tema que es Venezuela en la cual ambos parecen tener acuerdos básicos sobre cómo proceder en ese caso vamos a ver qué es lo que propone exactamente Bolsonaro y qué es lo que dice Macri al respecto la otra me parece más importante desde el punto de vista económico y comercial es que Bolsonaro lo que quiere es ir hacia un Mercosur flexibilizado es decir un Mercosur que no parta del bloque las negociaciones sino que permita a cada país negociar por separado Macri le puso un ímpete a eso muy claro cuando fue la cumbre del Mercosur y dijo claramente que para él el bloque o sea el Mercosur es la plataforma para negociar con los terceros países creo que eso fue muy ahora Eleonora escuchándote a vos escuchando lo que decía Bolsonaro del Mercosur no hay que ponerle demasiadas fichas entonces al futuro del Mercosur o sí yo no diría que no hay que ponerle fichas primero porque Brasil tiene un tratado que es firmado con el Mercosur que es el tratado de Asunción y tiene protocolos hay condiciones digamos no puede hacer lo que quiere Brasil y además Brasil no es Estados Unidos esto lo digo en función de que Estados Unidos pudo respecto del ALCA reformular con México y Canadá porque Estados Unidos es Estados Unidos ahora creer que Brasil es Estados Unidos sería confundir el papel de cada uno de los países y la fuerza real de cada uno de estos países entonces respecto del Mercosur yo diría que hay que tener un poco de cuidado de pensar que implica la liquidación del Mercosur yo no estoy en absoluto de acuerdo con el servicio y la última Eleonora para Brasil realmente la Argentina es el principal socio somos para Brasil lo más importante en la región o no mira objetivamente si que ellos intenten disminuir nuestra importancia a través de distintos mecanismos no lo sé no se ha visto me parece que hubo más un proceso de desconocimiento de lo que es la Argentina y de la importancia de la Argentina que una intención real de disminuir la importancia del país objetivamente es el tercer socio comercial de Brasil y el primero de América Latina primero de América del Sur y además el primer socio comercial de industrios de productos industriales y esto no es un detalle y hubo un dato interesante aportado por la Asociación de Exportadores Brasileños donde ellos dijeron cada mil millones de dólares que Brasil exporta en productos industriales genera 50.000 puestos de trabajo creo que con eso hay mucho dicho si Eleonora muchas gracias por haberte hecho un lugarcito para atender a dos voces sabemos que estos días estás con mucho pero mucho trabajo que tengas buenas noches buenas noches a ustedes Sergio Bernstein si algo nos falta es Bolsonaro en el 2019 o no hay que preocuparse tanto yo creo que hay que observar el fenómeno de Bolsonaro en el contexto de lo que está pasando con la democracia en la región y en el mundo Edgardo hace ya mucho tiempo que hay una situación de desgaste de los regímenes democráticos y la refusión de liderazgos que claramente están por lo menos poniendo en duda algunos de los principios de la democracia liberal de la posguerra lo ves en Europa en países como Hungría de hecho Orbán estuvo en la asunción de Bolsonaro estos días en Brasil uno lo ve también en países más remotos como Filipinas en todo el mundo ves la refusión de liderazgos que están de alguna manera poniendo en duda los principios estos fundamentales que hemos conocido hasta ahora este es el fenómeno de Bolsonaro veremos cómo se desarrolla la presidencia una cosa es la candidatura otra cosa son los impulsos iniciales hay que ver cómo esto decanta y qué queda de esta crítica tan dura a los valores de la democracia liberal ahora Sergio en la Argentina hay lugar para que aparezcan estos tipos de políticos porque en realidad Mauricio Macri fue jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires o sea en un par de periodos ya venía con antecedentes Bolsonaro no o la Argentina nos ajustamos siempre a lo que conocemos Bolsonaro estuvo en el congreso brasileño mucho tiempo no es un político que viene de afuera del sistema está de los márgenes del sistema y la gran crisis que vivió el sistema político brasileño de la cual Bolsonaro es una expresión digamos no te lo imaginabas hace 10 años atrás no está bien pero tampoco tal vez López Obrador en México era alguien que podía ganar una presidencia hasta hace relativamente poco hay fenómenos nuevos el propio Trump poco tiempo antes de ganar la elección aparecía como un candidato con pocas chances con lo cual si miras estas circunstancias la pregunta es ¿qué vota la Argentina de manera usual? y cuando miras al votante argentino en general es moderado no tuviste vuelcos ni a la autoizquierda ni a la ultraderecha de hecho los presidentes hasta la propia Cristina antes de la elección se modera ahora está tratando también de moderarse para intentar recuperar el votante de clase media yo creo que en la Argentina hemos tenido impulsos de los márgenes del sistema el propio Kirchner se presentaba a sí mismo como alguien crítico del sistema político Macri también pero ambos necesitan el votante moderado y eso creo que implica un principio de conservación de estos principios de la democracia liberal y ya que estamos en la política nacional entonces es Macri o Cristina esas son las dos alternativas este año o ves alguien en el medio que se mete hay tiempo todavía para que surja otra opción Cambiemos se consolidó pocos meses antes de la elección del año 2015 pero vos pensás la otra vez lo charlamos esto que hay tiempo en la Argentina para que alguien irrumpa pero vos decís por afuera de estas dos fuerzas o dentro de estas fuerzas Juan Carlos Pablo siempre tiene esta frase fantástica para definir la Argentina dice que en la Argentina siempre pasa de todo si es verdad entonces yo diría hay espacio para la emergencia de nuevas figuras yo creo que puede haber una construcción con un pilar en lo que se dio en llamar alternativa federal que es el peronismo los gobernadores liderazgos como el de Sergio Massa Pichetto el problema es Cristina para ellos bueno no solamente también la recuperación eventual le cambiemos si el gobierno no logra recuperarse y Cristina no logra capitalizar ese desgaste ahí hay espacio para que se consolide una tercera fuerza de esto no vamos a enterar seguramente de acá abril comienzo de mayo acá pasa algo muy extraño y es que el calendario electoral va a obligar a la fuerza a tomar determinaciones y mientras es una situación de vamos viendo no hay estrategias que se despliegan hay decisiones que se van tomando como resultado del avance del reloj ahora Sergio coincidís con lo que dijo al final Dietrich cuando yo le pregunto si el resultado de la elección va a depender de lo que haga Macri o va a depender del periodismo él dijo no de lo que hagamos nosotros yo creo que la elección es el resultado de una ecuación que tiene muchas variables no hay una sola cosa el gobierno va a intentar por supuesto sostener el poder como hacen todos los gobiernos pero va a depender también de los otros de la capacidad que tenga efectivamente la oposición de coordinar la estrategia o de resolver esta crisis de liderazgo que efectivamente tiene pensar que ningún expresidente en esta transición a la democracia en 35 años fue competitivo electoralmente y esta la incluye la propia Cristina que perdió las elecciones en el 2017 Néstor Kirchner perdió con Denarváez Menem nunca se recuperó electoralmente Dualde tampoco ¿y eso de qué habla? de los desgastes de los liderazgos y de la imposibilidad de volver al poder en la Argentina tres líderes solamente volvieron al poder luego de abandonar sus presidencias Roca en 1898 y terminó en 1904 pero ni Digoyen que volvió en el 28 por el golpe del 30 ni Perón que murió lograron terminar su mandato solamente esos tres líderes volvieron al poder y en los tres casos sus partidos estaban en el poder para que Cristina vuelva tiene que revertir no es una ley pero es una tendencia que muestra la debilidad de los liderazgos y sobre todo la poca capacidad general de alternancia en el poder así que cuidado con eso ¿y por qué consideras que Cristina Kirchner en su imagen se mantiene o crece como creció? creció muy poquitito creció muy poquitito en el margen yo te diría en todos los países que han tenido estos liderazgos populistas con algunas connotaciones autoritarias como Brasil con Lula lo ves en Ecuador con Correa a pesar del desgaste aún en Venezuela hay un piso de gente que sigue apoyando al régimen chavista a pesar del desastre humanitario económico político hay situaciones en las cuales estos núcleos sociales políticos siguen apoyando a estos líderes la pregunta es si eso alcanza para volver a ser competitivo en la elección Edgardo y mi impresión es que en principio a lo sumo alcanzaría para una segunda vuelta pero que difícilmente el votante moderado pueda apostar otra vez para liderazgos que no hacen autocrítica respecto de su pasado más bien lo contrario fíjate algo muy desagradable pero en torno a la muerte del ex canciller Héctor Timerman se generó una polémica absurda donde otra vez digamos lo peor del kirchnerismo los componentes más autoritarios y más agresivos quedaron de manifiesto así que yo creo que me parece que por más que Cristina quiera moderarse para conseguir ese voto moderado en la práctica sus ideas sus valores lo dijo eso incluso en el discurso en Ferro en la contracumbre de Claxo está criticando a la democracia de tres poderes ella está proponiendo una reforma de la constitución eso justamente creo que va a aislar más al cristianismo o al kirchnerismo de votante moderado y esto es una oportunidad o para Cambiemos o para otras fuerzas que interpreten justamente lo que siente el votante medio ahora Sergio ¿qué es lo que tiene que hacer la Argentina para que digamos crean en nosotros y baje el riesgo del país? porque mira ¿te acordás? cuando asumió Macri primero dijeron bueno vamos a ver qué es lo que hace Macri ¿no? cómo perfila Macri el segundo año dijeron bueno pero vamos a ver qué es lo que pasa en las legislativas a ver si le puede ganar o no a Cristina este es el tercer el tercer año fue el 2018 una grave gran crisis económica van a desconfiarnos toda la vida entonces no me gusta hacer propaganda a mí mismo pero acabo de publicar un libro con Marco Buscaglia que se titula ¿por qué fracasan todos los gobiernos? y el argumento es que al margen de las personas o de las ideologías o de los partidos acá hay problemas de reglas del juego las reglas del juego más importantes del sistema político las reglas electorales las reglas que regulan la relación entre la nación y las provincias el funcionamiento del aparato estatal que hace que todos los gobiernos fracasen y lamentablemente hasta que no cambiemos esas reglas Edgardo vamos a seguir experimentando frustraciones sistemáticas como viene sufriendo la Argentina hace ya demasiadas décadas el mundo es complejo para todos pero Argentina funciona peor que por medio de los países es decir que el problema es nuestro no es del resto del mundo Sergio la última porque sos analista político has investigado cómo son los procesos electorales y cómo es el comportamiento de los argentinos votamos votamos o no votamos con el bolsillo los argentinos mira eso es una pregunta digo por los triunfos y derrotas de Cristina no por supuesto la economía siempre siempre Edgardo es un elemento vital en todas las elecciones en todas partes del mundo aún en los países desarrollados aún en los países que nosotros admiramos o suponemos que funciona mejor que nuestro país ¿por qué pasa esto? porque siempre siempre el votante mira obviamente su bolsillo mira su futuro la capacidad de desarrollar el futuro de la familia el acceso a una vivienda es algo clásico nunca es el único tema y nunca hay que mirar el promedio de la economía hay que mirar un segmento de votantes críticos que pueden definir la elección hay países que tienen colegio electoral como teníamos nosotros antes como Estados Unidos bueno hay que fijarse un par de estados que son los que definen la elección no lo que pasa tal vez en el promedio de los norteamericanos en la Argentina pasa algo parecido porque los candidatos tienen pisos bastante bastante sólidos de votantes que más por odio o rechazo al otro que por en todo caso apoyo a su candidato tienen definido el voto pero hay un porcentaje de votantes que están indecisos ¿clase media? la motoría son votantes de clase media muchos son jóvenes cuidado que no tienen experiencia política que no tienen tanta experiencia con la inflación como nosotros quizás sabemos las consecuencias dramáticas que tiene y bueno esos votantes van a definir la elección por eso hay que mirar la capacidad que tengan los eventuales candidatos de seducir a estos segmentos críticos del votante en la elección de este año Sergio gracias por haber estado en el primer programa del año que tengas buen año no nos olvidamos porque ahora vamos a hablar con vos de la economía del bolsillo de donde invertir que hacer lo que le interesa a la gente que pasa con su bolsillo vamos a hacer una pequeña pausa y ya estamos con Claudio y por supuesto también Sergio Farella con las novedades con lo que se viene en materia de corrupción en tribunales y por supuesto con Marina también con toda la parte social de lo que estamos hablando de la economía de la política en un año como el 2019 un año electoral una pausa así de chiquita lo habíamos dicho al comienzo de A Dos Voces está grave Fernando de la Rúa vamos a ir al móvil de todo noticias con Nuria González Rouko que está en la clínica austral ¿cómo estás Nuria? buenas noches hola Regardo buenas noches si es la verdad es que está en grave estado el expresidente Fernando de la Rúa lo que pudimos saber es que entró el fin de semana con un cuadro de bronquitis que en un principio se complicó por su estado de salud ustedes saben él viene con problemas cardíacos ya desde hace varios años de hecho tuvo varias operaciones este cuadro se le complicó con su situación cardíaca y entonces fue necesario que se le pusieran tres stents ahora está en terapia intensiva está con respirador artificial y bueno y su familia que viene cuando puede están en terapia intensiva ustedes saben las visitas no son siempre en todos los horarios si lo que pudimos hablar con el círculo más íntimo de la Rúa es que sus hijos que algunos viven en el exterior están viniendo hacia la Argentina también bueno producto de este cuadro que la verdad está muy complicado muy grave el estado de salud del expresidente Fernando de la Rúa claro Nuria nos sorprendimos todos con la noticia hoy porque lo recordaba el ministro Dietrich había estado en el teatro Colón a raíz de bueno los festejos que hubo en la Argentina y la reunión del G20 y ahora por lo que vos me decís ya esta internación llevaba unos días por un cuadro no cardíaco sino de bronquitis que se complicó lo cardíaco exactamente desde el fin de semana no quisieron precisar desde que día si desde el fin de semana ya lleva varios días aquí entró por un cuadro como decíamos de bronquitis que sumado a su problema cardíaco que ya viene arrastrando desde hace varios años esto se le complicó el cuadro y entonces también fue necesario que le pusieran tres stents al expresidente Fernando de la Rúa así que bueno el cuadro general es bastante grave es muy complicado la familia está yendo y viniendo aquí desde la clínica austral y lo que te decía los hijos que están viviendo en el exterior ya los llamaron para que se acerquen a la Argentina en los próximos días si eso es una señal del estado de salud Nuria gracias en un rato volvemos al móvil de toda noticias como no vas a ver bueno nos metemos entonces con Claudio Zuccovici te decíamos gracias por esperarnos al contrario a ver que hacemos que pasa con el que puede esperar el bolsillo de los argentinos este año a ver dos cosas quiero referirme muy chiquito a lo que decían antes uno el impacto de Brasil Argentina tuvo un contexto internacional muy complicado aparte de la gestión de los problemas etcétera muy complicado que creo que eso cambió el último mes y creo que va a cambiar de cara en adelante para no ser tan negativos algún punto relativamente a favor el primero yo sigo mucho los precios te lo decía al principio y tengo un cuadro de que a Argentina le pasa lo mismo que a Brasil un año después un año y medio después eso que es bueno o malo y lo malo lo malo y lo bueno lo bueno en el 99 ellos tienen el efecto caipirinha nosotros pasamos en el 2001 la vallato y vienen los cuadernos aquí siempre más o menos seguimos porque somos como finalmente dependemos muchísimo nuestras exportaciones y nuestra industria de lo que pasa en Brasil y yo creo que al principio de corto plazo Brasil nos va a empujar para arriba Brasil empezó a crecer quizás acelere ese crecimiento va a hacer reformas estructurales importantes y creo que eso nos puede ayudar de corto plazo de largo plazo nos deja muy poco competitivos y nosotros no hacemos esas reformas estructurales para ser sustentables por eso desde ese punto de vista veo un semáforo amarillo para verde desde el punto de vista de que nos puede ayudar en el 2018 no solo tuviste la peor sequía si no tuviste muy malos precios de tus materias primas que exportás sin embargo lo que importás que es el petróleo tuvo uno de los mayores precios durante el año el último mes pasó lo inverso no solo tenés buena cantidad sino tenés buenos precios y lo que importás el petróleo cayó casi 30% en un mes por lo tanto los indicadores de contexto te juegan a favor mucha plata que se fue de Brasil hoy en los precios cuando ves el riesgo país brasileño los bonos brasileños las acciones brasileñas la valorización del real 372 hoy ves que hay ingresos de capitales para la región empezará en Brasil y tarde o temprano para mí va a derramar en Argentina con respecto a la inflación que espero que se controle y hay muchos uno de los problemas que tuvo el gobierno para mí yo también me equivoco a veces bastante en lo mismo es cuando crees que tenés la ilusión del control quizás vos crees que tenés el control del programa y muchas veces no lo tenés depende de lo que te diga el invitado si te salió por las ramas si se te fue para otro lado las cámaras etcétera uno no siempre tiene el control el gobierno no siempre tiene el control de las situaciones y en este caso creo que en algunos casos puede haber sido soberio de haber creído que sí y muchas veces no tiene ese control ordenándome un poquito ahora entonces vos en el 2018 tuviste una pérdida de salario enorme se lo preguntabas vos a Dietrich y lo sentís en las clases medias que no se pudo y no se va a recuperar no se va a recuperar pero no se va a perder esto es ¿cómo es eso? la inflación ponele 2018 va a cerrar 48 49 no sé por ahí y las subas salariales estuvieron promedio 25 30 tuviste una pérdida en serio ahora la inflación está tirando para abajo y los ajustes salariales van a ser con respecto a la inflación pasada con lo cual en muchos casos sin recuperar y estando muy mal también no es que estoy festejando sino estoy diciendo que es muy probable que los salarios te suban a niveles del 11 12% en el primer trimestre y que la inflación esté en la mitad con lo cual tengas una pequeña recuperación del poder de compra muy pequeña no estoy diciendo algo positivo porque en el fondo no van a recuperar para nada lo que perdieron en el 2018 pero vas a tener una sensación térmica un poquito distinta desde ese punto de vista podés tener un poquito más de expectativa lo que me sorprendió tanto como a vos porque lo vi en la pregunta es si esta suba de precios de tarifas etc anunciarla con anticipación está muy bien es transparencia pero también te genera expectativas inflacionarias si esto no puede jugar en contra espérate antes de responderme eso te quiero preguntar algo no de la inflación de lo que vino hasta ahora porque siempre decían bueno octubre, septiembre octubre, noviembre viene recogiendo la inflación los aumentos hasta cuando sigue esa tendencia de volcar en la inflación todos los aumentos que tuvimos este año en la de enero en la de febrero depende del rubro y no se puede generalizar porque en el fondo perdón que te ponga de ejemplo ustedes vos también tuviste un aumento de costos enorme y no todo se lo podés trasladar al auspiciante porque si no no te auspicia en muchos comercios en muchas industrias y eso ves la inflación mayorista con respecto a la minorista no pueden trasladar a precio pierden plata porque sostener la mercadería en el tiempo te genera un costo mayor por lo que es la tasa de interés etcétera por lo tanto es muy probable que ahora veas menos traslado a precio no por bondad sino porque el ajuste lo termina haciendo la gente los números macro para el 2019 empiezan a corregirse déficit fiscal menor superávit comercial mejoran la balanza de pagos tenés más gente que viaja bien a la argentina de la que se va empiezan a mejorarse lo que tenés que mejorar urgente es esa sensación térmica que es real de la clase media media baja que fue la que pagó el ajuste porque la suba de tarifas es mejora la situación del estado porque cae subsidios pero perjudica la del individuo le está trasladando el costo al individuo y eso es lo que vivimos en el 2018 bueno y ahora sí te meto en el 2019 todas estas medidas para vos estuvieron bien o mal haberlas anunciado a fin de año no sé la verdad que no sé tengo esa sensación de que está bueno de que te avisen con transparencia al mismo tiempo pueden generar ese estado de ánimo de expectativa inflacionaria y ahora sí te lo llevo entonces a la inflación ¿cómo va a empezar a impactar en la inflación estos aumentos enero, febrero, marzo y lo que sigue? y ahí está y te pongo de vuelta en primera persona o primera persona al televidente que me está mirando ¿en qué gastamos nosotros? ¿en qué gasta el promedio de las personas? un tercio de servicios un tercio de salario el que tiene empresa y un tercio depende del tipo de cambio si se estabiliza el tipo de cambio y vos el nivel de salario lo tenés más predecible bueno los servicios van a impactar pero en mucho menor medida o sea van a impactar en la inflación pero no se va a trasladar todo a precio porque repito si las otras variables más o menos se mantienen y por eso te decía al principio uno de los desafíos es tratar de buscar esta paz cambiaria para que no genere esa sensación de inestabilidad permanente que no sabés que valen las cosas ¿y la ves esta sensación de paz cambiaria? hay que seguirla mes a mes sobre todo porque depende mucho de la política y de las expectativas políticas te pongo un ejemplo más que quiero decirte que se habló mucho en el programa de hoy del riesgo país el riesgo país es el riesgo que percibe un emisor un inversor del riesgo del emisor si vos firmás un cheque ¿qué riesgo yo veo de que vos me cumplas ese cheque? y ese riesgo se mide de dos maneras la capacidad de pago que tenés pero la voluntad de pago que también tenés la voluntad de pago es un riesgo político si yo escucho que muchos te dicen no, no vamos a pagar no vamos a pagar eso es un riesgo de voluntad de pago que significa si sos honesto o no sos honesto si crees o no crees que eso nada es individual y la capacidad de pago se hace a la gestión en ambos casos tuviste problemas la gestión no porque la haya hecho el gobierno creo que el mercado se lo hizo corrigió bastante de las variables de la capacidad de pago que tenías ejemplo el tamaño déficit fiscal que tenías ahora la voluntad de pago es lo que está en discusión y eso sí es una discusión política que metí antes ¿ahí va a depender mucho del resultado de las elecciones? va a depender obviamente en principio de las encuestas de quién va de las declaraciones de la sensación de seguridad es que si vos a ver estás manejando un barco para un lado y tenés la chance de ir para el otro lado completamente distinto decís bueno pará espero no hago nada a ver para qué lado vas y después decido qué hago como inversor o lo que fuera genera esa incertidumbre ahora cuando vos le hablás al ciudadano común del dólar y la suba la gente dice sí el dólar sé cómo afecta mi bolsillo porque suben los precios suben la inflación ahora cuando hablas de riesgo país ¿qué le decís al que te está viendo? ¿cómo te afecta tu vida diaria? es el costo de oportunidad del dinero muchísimo porque si yo quiero hacer una inversión en economía real ¿qué es lo que falta? para que un empresario diga bueno voy a ampliar la fábrica voy a tomar más gente para que vos digas voy a contratar dos cámaras más para que vos digas voy a extender el programa media hora más para que vos inviertas en la vida real tiene que haber el dinero que vos tengas lo comparás con lo que te rinde un bono si un bono de la Argentina me rinde 10 anual es la exigencia que le voy a pedir a cualquier inversión que haga si la tasa es muy alta muy alta la de pesos la de dólares o lo que fuera el inversor va a decir pará si asumo riesgo argentino mejor comprar un bono que es el riesgo argentino y no tomar empleados riesgo jurídico de que me roben o lo que fuera es el costo de oportunidad del dinero el riesgo país parece que es solo para los bonos pero influye muchísimo en el día a día de lo que nosotros hacemos es como el rating en ustedes porque el rating maneja a quien vas a invitar a quien no vas a invitar el riesgo país mide el precio de confiabilidad de un país por eso te invitamos a vos a ver hablemos un poco de las tasas de interés porque la gente dice que hago invierto cuando dice bueno el dólar está planchado me voy a las tasas de interés las tasas de interés son altas para el gobierno sigue siendo complicado bajarla si porque la tasa de interés es la consecuencia si la inflación es muy alta decime por qué yo voy a tener pesos si rinde menos que la inflación o sea prefiero tener bienes y eso genera más inflación estoquearme no vender el stock cuando la tasa de interés está por encima de la inflación desalienta a que te estoquees y largues entonces la tasa de interés es consecuencia de la inflación y siempre estuvo y es te diría que esto si es no es opinión porque en el fondo es política del banco central que te dijo hace mucho tiempo que la tasa de interés va a estar un poquito por encima de lo que es la inflación si logran controlar la inflación ahí vas a empezar a ver la baja de la tasa de interés de hecho si vos miras la LELIC cuando debutaron debutaron en el 74% anual porque la inflación proyectaba estaba en el 70% anual era 6 y pico mensual después bajó al 5,4% mensual bajó al 60% ahora bajó al 3,2% la última que conocimos 3,2% mensual y ahí la tasa algunas de descuento por lo menos los cheques de pago diferido en la bolsa estás más cerca del 40% anual porque el que te está viendo y tiene una PYME te dice yo necesito a ver que funcione mi negocio que el crédito sea más barato que pueda vender y pueda tomar más empleados la PYME que está mirando obviamente la tasa de interés es un obstáculo es un costo y también es inflacionario pero lo que necesita es vender para vender necesita más consumo para que haya más consumo necesitas reponer las variables macro no podés subestimar la macro entiendo porque si no es de dónde sale la plata bueno dale incentiva el consumo dale y quién pone la plata bueno yo le decía a Dieter hay que poner plata en el bolsillo de la gente si la gente no compra y quién pone la voz si el estado está deficitario si el estado está quebrado si tiene un déficit fiscal enorme no tenés quien lo financie porque por un lado vos decís no quiero que tome deuda pero tiene un déficit si tiene un déficit tiene que bajar gasto si tiene que bajar gasto PBI definición económica producto bruto interno que es igual consumo más gasto público más inversión más exportaciones menos importaciones si vos le das solo al consumo sin inversión te vas a quedar sin stock sin mercadería sin nada podés tener un montón de demanda de energía y te quedaste sin energía podés demandar un montón de carne y te quedaste sin vacas si no invertís en la generación consumo solo influye pero solo solo no sirve vos lo decías el gasto público es importantísimo porque la ruta no la va a hacer un privado la infraestructura no la hace un privado eso también es indispensable exportaciones menos importaciones que dé un saldo a favor para tener dólares en serio porque somos un país que dependemos de los dólares eso se empezó a estabilizar e inversiones siempre fue la asignatura pendiente porque para invertir en un país ya te lo dije en un programa necesitas confiar en el largo plazo que no cambien las variables si yo tengo que los dos candidatos uno va para un extremo y el otro va para el otro y la verdad que no sé no puedo invertir a 10 años podría invertir a 10 minutos en una levaca en una lelico lo que fuera pero invertir en el largo plazo se te hace difícil cuando mitad de una sociedad quiere ir para un lado y la otra mitad quiere ir para el otro Claudio el último tema tiene que ver con las paritarias con los aumentos salariales porque es la historia argentina el gobierno mira para un lado y los gremios miran para otro entonces el gobierno dice no negocien para el 2019 23% más o menos lo que prevé el gobierno 23-25% que puede ser la inflación y los gremios dicen no yo no me quiero sentar a negociar por menos del 30% ¿por cuánto negocias? a ver es un muy buen punto de la actividad privada y la actividad privada va a tener índices de productividad lo decía el ministro y estoy de acuerdo no es lo mismo alguien que se dedica al turismo al campo a la minería o a la tecnología que van a tener una productividad mayor que el que depende del consumo interno que le está yendo muy mal con urbano bonaerense etcétera que depende de que la gente compre más zapatos más ropa y no tiene el dinero para hacerlo con lo cual pero hay un dato que es mucho más central el 50% de los salarios lo paga el estado provincial municipal o nacional el 50% entre jubilaciones pensiones empleados públicos municipales provinciales el 50% lo paga el estado el sector más afectado va a ser en el 2018 en el 2019 al principio el ajuste va a ser mayor que la inflación el 50% empleado público etcétera va a tener una pequeña recuperación el privado va a ser muy selectivo los que abarca más cantidad de gente que es la industria en el conurbano bonaerense todavía le falta un trimestre y otro dato más y cierro ojo con las comparaciones porque te lo marcaban en la venta de autos todo lo que comparaste en el 2018 hasta marzo del 2018 comparaste con números muy buenos te da todo mal a partir del segundo trimestre del 2019 todos los números te van a dar y no es que recuperó la economía es que estás comparando con números si no vendías propiedades y ahora vendiste una duplicaron la venta de propiedades si no vendían autos y ahora vendiste dos duplicaron bueno vas a ver a partir de marzo algunos números que mejoran porque vas a comparar con la peor sequía de mucho tiempo con muy malos precios que eso se te va a dar vuelta a partir de marzo Claudio gracias por estar en el primer programa que tengas buen año con toda tu familia igualmente Sergio bueno a ver vení porque tenemos mirá la música qué música no vamos a hablar del gran Roberto Sánchez pero alias Sandro recordémoslo pero sí vamos a hablar Edgardo de fabricaciones militares ese organismo que según la justicia durante el kirchnerismo funcionó como un aparato de propaganda vos te acordás las cosas que han pasado y que supieron el costo que se que se invertía en imagen ¿no? en la parte mediática exacto y una de las cuestiones que está evaluando la justicia es el pago de derechos de autor justamente por la utilización de ¿por qué te amo? el tema que estamos escuchando explícamelo porque no entiendo qué tiene que ver Sandro el derecho de autor y fabricaciones militares exactamente vos lo decías mira en 2011 el organismo fabricaciones militares es intervenido por la presidenta la entonces presidenta Cristina Kirchner pone al frente del organismo a Santiago Juan Rodríguez integrante de la cámpora al frente del organismo y él a su vez designa como vocera y luego también como jefa jefa de gabinete a su esposa estamos hablando de Bárbara María Grané me acuerdo que en ese momento fue un escándalo con Sims te acordás que fue un escándalo bueno hubo una denuncia en el año 2016 cuando cambió la gestión con las actuales autoridades de fabricaciones militares y se empezaron a ventilar una serie de gastos que la verdad llamaban la atención que van con el pago de derechos de autor a Zadaik por la utilización de un tema de Sandro mira vos no imaginaba que Lacan por ahí Sandro podían tener pero parece que sí porque en todo vale a la hora de hacer propaganda viajes con sumas exorbitantes y además la compra de material audiovisual es decir toda una serie de cosas sumado a la contratación de personal que fue desmedido en los últimos años y que ahora la justicia por eso hay un fiscal federal que es Eduardo Tallano que pide la indagatoria de estas dos personas junto a otras ocho que son además de otros integrantes otros exfuncionarios sino también empresarios pero si te parece vamos a los datos concretos dale porque esto había quedado con todas las causas de corrupción esto había quedado como perdido había quedado perdido fíjate viajes hablamos del capítulo de los viajes en solo cuatro años 2011 a 2015 se gastaron en viajes 6 millones 871 mil 486 pesos ah bueno por eso Dieter le decía que se había tanta venta de pasaje de avión exactamente otro de los gastos equipos de filmación estamos hablando de trípodes cámaras todo lo que vos te imagines un millón de pesos es mucha plata es muchísima plata estamos hablando de fabricaciones militares y cuando el dólar no estaba como ahora como estaba ahora exactamente que incluyó en esta compra en otra licitación un dron todo para hacer un spot publicitario 88 mil fabricación militar necesitara un dron no 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 era todo para propaganda 88 mil 500 pesos y acá está el gran roberto sánchez asadaic de derechos de autor porque yo te amo 300 mil pesos era parte de justamente otro de los avisos publicitarios que iba a ser fabricaciones militares y por los cuales estas dos personas ahora sobre ellos pesa un pedido de indagatoria que se va a resolver ahora la verdad que un montón de plata bueno entonces una causa ahí está mira un dogo mira este es un capítulo de la causa que tiene que ver con el alquiler de un perro pero que le quería alguien para el spot publicitario era para el spot publicitario un dogo justamente se emitió una de las facturas de fabricaciones militares todo por el alquiler de un perro es decir no hay límites a la hora de despilfarrar dinero público dinero de nosotros en acciones de propaganda más allá de lo simpático que puede aparecer el dogo Sandro cierto es que están decidiendo la indagatoria si exactamente lo pidió el fiscal Eduardo Tayano seguramente ahora en febrero el juez Julián Ercolini lo va a resolver pero las situaciones insólitas llegaron hasta fabricaciones militares y todo lo que te contamos bueno nos metemos en las vacaciones porque llega esta época vacaciones de políticos de funcionarios Dietrich está acá Macri está en el sur Marina Macri está en el sur y se va a quedar en el sur pero mañana termina las vacaciones mañana por lo menos lo va a saber públicamente a lo mejor después se estira siempre algunos días se tiene un acto en Bariloche exactamente mañana aparece en Río Negro la pregunta es si es el final de las vacaciones Edgar o si es un pequeño paréntesis que hace el presidente siempre generan polémica las vacaciones por lo cual algunos las declaran y otros prefieren no decir demasiado Carolina Stanley por ejemplo está en el sur igual que Mauricio Macri hasta el 11 de enero Patricia Bullrich ahí te pasé te pasé Stanley rapidito tuve más más veros que las vacaciones de Stanley vamos a Patricia Bullrich se va a Lobos hasta el 13 de enero destino que sorprendió a todos aparentemente tiene un campo y después va a estar en Cariló entre el 26 de enero y el 3 de febrero va a ir a Cariló María Eugenia Vidal por otro lado eligió Chapadmalal hasta la semana próxima y está año de campaña está ahí cerquita de la costa había dicho una semana solamente y después volvía a la actividad Rogelio Frigerio Perú 10 días entre el 7 y el 17 de enero no está especificada qué parte Andrés Ibarra tiene bastante de los menos conocidos pero más nombrados que es el vicejefe de gabinete se va a Pinamar va a estar entre el 7 y el 17 de enero te digo una cosa ahí está ahí está ahí barra para que aparezca seguimos con Finocchiaro a mí me gustó esta declaración destino familiar dijeron solamente no sé qué parte de la costa no es específicamente familiar pero avisaron que vuelve el 16 de enero va a la playa sí ¿qué es destino familiar? bueno mirá que va a tener un año movidito Finocchiaro no aparecieron algunos por ejemplo Marcos Peña que suele ir a Uruguay pero no a Punta del Este Dietrich que se va más adelante al sur tuvo ahora una escapada a Punta del Este los que no declaran vacaciones los que dicen me quedo los Edgardo Alfano del gobierno de enero sí a ver Dante Sica ministro de la producción se queda acá Germán Garabano de Justicia y Derechos Humanos y atención claro Gabriela Michetti está Mauricio Macri en el sur Gabriela Michetti por ahora todavía no declaró vacaciones se queda en Buenos Aires me acuerdo a ver yo siempre he sido un defensor de las vacaciones de todos funcionarios políticos me acuerdo que lo discutimos a aire con Aníbal Fernández porque hubo un momento que Cristina y Néstor Kirchner no dejaban que se vayan los funcionarios de gobierno en realidad todo el mundo tiene derecho a tomar sus vacaciones mientras todo sea bien ganado el gobierno tiene como esta política de que sea ahora de que sea ahora todas juntas que se vayan turnando pero que se resuelva más o menos a esta altura del año no aparece alguno que dice abril es que vos sos una niña pero había época Marina que yo recuerdo el retorno de la democracia para acá que todos se decían bueno en enero en enero el gobierno de vacaciones se quedaban uno o dos pero bueno después todas las crisis económicas de la Argentina fueron alterando los procesos de vacaciones yo no te quiero decir cuántos años hace que no hay un enero tranquilo en Argentina pero no hagamos la cuenta no por favor hay que cambiar el mes de vacaciones a Marcelo Bonelli bueno hacemos una pausa y seguimos en las dos voces con Marina con Sergio directo a escenarios inolvidables tenés preparado el mejor momento Benita San Juan bueno llegamos al final del primer programa del año a dos voces Marina gracias como siempre Sergio nos tenemos que despedir pero tenemos que saludar a Francisco Anselmi uno de nuestros productores que cumple años cumple jóvenes 27 años no yo no le puedo creer que tenga 27 años no los da lo chequeé no parece más bueno acá tenemos todo lo que nos ha dejado para brindar Francisco Anselmi pero en realidad te deseamos un muy buen que termines bien el día ya está terminando que la pases muy bien que tengas buen año ustedes también gracias por el aguante como siempre en enero viste que prolijo de productor que arranca con el año muy prolijito es así él es así bueno nos vemos el próximo miércoles chau chau